Fíjame, por algo es, pues, pararos, pararos, claro, por favor. Buena, me ha gustado, con todo el respeto que merece Rolly, bien. Y Cristian, joven Cristian, no es para mano, bien, hermano, bien. Todo tranquilo, ellos saben lo que hacen, bien. Ambos, el visitante. Claro, no, acá también están haciendo problemas, por favor, esos dejámoslos a un lado. Y fuertes los aplausos para los hermanos de Bolivia. ¡Aplausos para Maju! ¿Dónde están los aplausos? A ver, vamos, vamos, tranquilo, papá, tranquilo. Por favor, tranquilo, hermanos. ¡Y los aplausos para el Néstor! ¡Dónde están los aplausos! Eso. Por favor, los guantes no están permitidos, revísenme bien. ¡Revisen bien, revisen bien! René, hoy día es tu aniversario, hermano. Hoy día es tu aniversario. Cuando no es tu día, no es tu día, es como el partido. En el deporte se gana y se pierde. ¿Qué problema hay, hermano? Ah, guantes, ¿ves? Es guantes, que saque el guantes, hermano. Sácalo guantes, no, no puede ser, sácalo. Póngale tus fajas. Que nos saque el guantes y que se ponga a faja. Con todo respeto, ya vamos. No, 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 hermano, no. Aquí no hay esos. Bien claro se le ha dicho. Las guantes que se saque y las vendas que se ponga. Ese de a mitad. ¿Ves acá, guantes? Con venda, con venda, ¿eh? Claro. Hermanos, por favor. Este es Pembloso, Palabajo. ¿Dónde está el público? A ver. Ya, señores jueces, ya se ha revisado. Solo o de sus guantes, nada más. A ver, por favor, por favor. Orden. Este es de hermano de hermano. Bolivia y Perú, Perú y Bolivia. A ver. La revancha. Hoy día es tu aniversario, René Peña. El público. Atención. Tereo no apto para cardíacos. Por favor. Corren las apuestas. Por favor. Retiren los que. Retiren. Vamos, Peña. Vamos, Magi. Vamos, Magi. Vamos, Magi. Vamos, Magi. Señores, por favor, retiren la cancha. Señores, retiren la cancha. Retiren la cancha, señores. Al centro, al centro, al centro, al centro. Al centro, al centro, al centro. Y ahora, señores, que abran la cancha. Señores, por favor. Abran la cancha. Vamos, René. Unita más ya. Queda para. Vamos, René. Vamos, René. Con calma, con calma. Vamos, René. Vamos, Mago. Vamos, Mago. Vamos, Mago, Rioja. Vamos, René. Vamos, Mago. Vamos, René Peña. No vale parpadear, a ver. No vale parpadear, no vale parpadear. Con cualquiera de los dos. Y el público. Esa voz, el público. Vamos, vamos. Feliz aniversario. Primero aniversario. Vamos, ese aniversario, René Peña. Siéntense los camarones. No es de fermadores, caramba. Y machi que hay fermados con la piscina. Vamos, Mago. Vamos. Peña. Vamos, Rioja. Vamos, eso. Vamos, Salveño. A ver. Buena, buena. ¡Aplausos! ¡La palma, señores! ¡Adiós, López! ¡Adiós! ¡Bien, Pena, Pena! ¡Un empate!